En Amandú se fue la guerra, no sé cuándo vendrá, torre mío, torre pan. Tras 22 años de ausencia, Karin y Timoteo, una de las duplas más queridas por el público de su época, regresa para reencontrarse con ellos en el escenario y recorrer el Perú con su magia y simpatía, para hacernos sentir niños otra vez. La pareja está de vuelta y celebrarán su 27º aniversario en una gira de espectáculos en vivo, que se realizará este sábado 21 de mayo en el Coliseo Huanca. El show también contará con la participación de Plumilla, Charolito y Chuchurro. Los carismáticos payasitos que en su momento acompañaron en la televisión a Karina Rivera y Ricardo Bonilla. El show denominado Niños Otra Vez, trae consigo una alta dosis de nostalgia, fantasía y emoción, que se harán sentir al recordar las canciones clásicas de Karin y Timoteo, como Mi Patinete y Papá, El Mundo al Revés, Mi Amigo Timoteo y muchas más. Bueno, la invitación es para que de todas maneras estén presentes el día de mañana en el Coliseo Huanca a todos esos niños, a esos pequeñines, a esos que vivieron las muy buenas noches, que se acostaban a las 8 de la noche compartiendo con nosotros y que ahora también al escuchar esa canción los lleva y los remonta a esas épocas. Bueno, están todos invitados, los niños de ayer, los niños de ahora, los niños que están llegando. Pasen, pasen a visitarnos el día de mañana al Coliseo Huanca, que la van a pasar, que la repudimos. Así que ya saben, no se pierdan este sábado 21 de mayo, el show de Karin y Timoteo, niños otra vez en el Coliseo Huanca. Van a estar ahí las boleterías, si quieren ir también a comprar sus entradas también ahora, también las pueden comprar hasta las 9 y media de la noche en la pequeñita. La pequeñita. Y bueno, y online también, a 3d dobles, entrada ya, un montón. No, no, no.